Hola, buenos días, Kills. Espero que tengan un excelente inicio de semana. Se nos vienen cosas interesantes. Lo primero es que en semana y media, es decir, el miércoles de la semana, no la próxima semana, sino la que sigue, creo que es 31 de enero, va a ser la conferencia de la FED sobre tipos de interés. Va a ser la famosa reunión de la FED sobre tipos de interés. Vamos a ver qué proyecciones tiene Powell y los miembros de la FED con respecto a fuertes recortes de tipos o si por el contrario el mercado ha estado tasando de manera excesiva los recortes de tipos de interés. Eso lo estaremos viendo y esta semana va a ser muy interesante ya que irá preparando el terreno para esa conferencia. El otro punto importante que quiero que veamos es que efectivamente vamos a entrar en una semana donde la bolsa, el SP500, ha logrado romper al alza, ha logrado ejecutar máximos históricos. Pues bueno, iremos viendo si efectivamente el SP500 puede tener mayor gasolina para, por ejemplo, alcanzar targets como los 5,000, 5,100, 5,200. O si por el contrario veríamos cosas como han ocurrido antes. Por ejemplo, en 2018, por ahí del mes de septiembre, octubre, logró apenas romper máximos. Y después de romper máximos, se giró finalmente con violencia a la baja en aquel momento. Pues bueno, fue justamente la previa a la famosa crisis repo en aquel entonces. Entonces, vamos a ir analizando en estos días hasta dónde le quedará gasolina a la bolsa y qué oportunidades pueden haber en el camino. Es decir, qué acciones podrían ser interesantes. Pónganme en los comentarios si quieren que hagamos un live dedicado a acciones. Y con respecto al cripto, con respecto a Bitcoin, pues bueno, algunas cosas importantes que puedo mencionar es que pues no ha roto el soporte todavía, como lo estuvimos comentando en el live del viernes, en el cual Bitcoin sigue todavía por encima del soporte, sigue en la zona de 41,500, pero también sigue sin mostrar fortaleza. Ni siquiera ha podido todavía, al menos al momento de compartir esto con ustedes, no ha podido lograr romper ni siquiera los 42,000 al alza o los 43,000 al alza. Por lo tanto, va a ser una semana de mucha decisión. La bolsa va a definir si lo que hizo el viernes fue una falsa ruptura o si por el contrario será una semana, perdón, si por el contrario será una ruptura fuerte para continuar hacia targues superiores y Bitcoin va a decidir si este soporte se sostiene y logramos romper arriba de 43,000 o si por el contrario se nos vienen más correcciones. La ventaja es que sea lo que decida el mercado, vamos a irlo compartiendo con ustedes, vamos a ir buscando oportunidades acorde a ello, ya que en el caso del cripto una corrección traerá más oportunidades de compra en mejores puntos, especialmente muchas altcoins, pero si Bitcoin se sostiene podremos encontrar reentradas interesantes, reentradas en monedas que ya han corregido un 25, un 30% desde el punto más alto que alcanzaron el mes pasado y que podrían estar nuevamente preparándose para otra ola interesante, así que se nos vienen cosas buenas, estén muy atentos, vamos a compartir muchas cosas importantes y nos vemos pronto, muchos éxitos.